Con el objetivo de fortalecer la administración local, Colombia Líder y la Corporación Excelencia en la Justicia invitan a los alcaldes y gobernadores colombianos a unirse al diálogo Gobernanza desde la Justicia colombiana. Este evento trata de un ciclo de conferencias que tiene por objetivo para la Corporación Excelencia en la Justicia y para Colombia Líder llevarle a los alcaldes y a las alcaldesas ideas, recomendaciones y pautas para las buenas prácticas en su gestión. Buscando estrategias para hacer más eficiente la gestión pública en el país, estas corporaciones convocan a los mandatarios este martes 4 de agosto para compartir buenas prácticas en Gobernanza desde la Justicia colombiana, junto a grandes representantes institucionales de primer orden. Contaremos en primera instancia con la presencia y concurrencia del Procurador General de la Nación, quien va a disertar sobre algunas recomendaciones para la mejor administración del recurso público, la mejor contratación y la mejor gestión estatal. El diálogo se realizará de manera virtual y los mandatarios podrán unirse a través de la sala virtual de www.colombialider.org desde las 10 de la mañana de este martes 4 de agosto. Esta primera conferencia virtual va a estar también moderada por el doctor Alejandro Santos, actual director de la revista Semana. Para mayor información, los dirigentes pueden comunicarse a la línea telefónica 317-643-8653 o al correo electrónico eventos arroba colombialider.org. Será un placer para nosotros tenerlos a todos y a todas ustedes en ese importante evento. ¡Gracias!